pues que onda morros es el Diego que se sigue con un nuevo video para el canal y estamos de vuelta y les sigo a decir que si quieren que los salude para el próximo video dejen su like y dejen en los comentarios que quieren que los salude dejen en los comentarios que si quieren que los salude para el próximo video lo voy a saludar eh perros me acabo de ganar una partida hace rato asi que te doy un like y los saludo para el proximo video ando caliente todavia te lo dejo con el video a ver si gano la pinche partida esa ah no caiga toda mala a ver a ver me voy a caer en la ultima casa la ultima si no es la que tenia el arbol ahi en medio pero bueno y se meten para aca compas eh todavia ni agarro el cofre uno ya se va en la moto eh no se lanzaron nada el cofre esta arriba eh una escopeta que me toque algo bueno porque no quiero estar batallando con los hotos que estan aqui ah miren el hombre que murros que me quiero meter a un team de fornite eh ando ahi buscando un equipo aca que me acepte que acepte que sea malo para meterme no importa que sea malo eh hay no es que me paguen cienes 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 esto lo bloqueo pia eso se me mueve toda esta maquina es que este estado Yanke fer zone no es que ... no environment huasciume exemple un señor solo Hombre que joto jaja la va a tumbar la actividad Ahi esta eh Pero hay otro vato explorandome A ver vamos a poner esto Por ahi había otro disparandome Ahi esta Uy 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 Homie Se te pase Compa conmigo soy la tronca Que si ni paso fue ese Yo por ese digo que yo no soy de este mundo Cuando juego fortnite Morro No quiero meter a un team profesional de fortnite No quiero meter No quiero meter No quiero meter No quiero meter Por acá Estan perdiendo unos fotos Asi que A ver watch ahora A better not Santa Claus is coming El Diego que viene ¿Dónde esta el vato? Ah ya conseguí una victoria Conseguí una victoria royal Como les dije Oiga Últimamente ando bastante Con los snipers ya Que canción es ese? Es la de Es la de Es la de Pongan abajo en los comentarios Pese a que canción es Tiene que abrir algo de conexión DJ got the rope Primero lo primero La cámara se despertará No, no, no. No, no. Si, tu, tu, tu. No, no. Pes! Vámonos, compa, eh Vámonos Guacharon, ese es mi paso que vi Toma, le fallé mucho, morros, eh Fallé mucho Parecieron un... Es que pensé que tenía... ¿Cómo se llama? Un SMG Me voy a tomar uno, eh, nomás Ese güey Y si me tocó algo bien, ese güey ¿Pero qué les dije de los snipasos que estoy haciendo, eh? Fallé uno, sí, fallé uno ¿Pero el otro? Ah, no quería hacer eso Mejor quedo el mini, sí Quedan 13 con life, eh Están... Están con vida 13 personas Oh, no quiero hacer eso Oh, no quiero hacer eso Bueno, pues me voy a campear poquito A ver si miro algún J Ahí está, Lidito Ahí está, Lidito Morros, eh Yo aquí edito algo bien Algo bien Algo fine Algo fine Algo levesón ¿Iré por ahí? Nah, está muy lejos Y está apenas dentro de la zona ¿Se imaginan? No Tengo que aprender a calcular esos tiros De lejos, eh Porque ya vimos que de cerca Me vienen guangos Pues es que no hay nadie Estoy campeando Lo sé, pero Quiero asegurar un poquito más la partida Ya apenas se ve todo pixelado Morros Les prometo que le estaba picando, eh Hombre Como las hace de pedo Compitas No, 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 no Como perdí Ay, pensé que le iba a dar la mema Pues Ay, ay, ay Quedan siete jugadores Bueno, pues no pasa nada Morros, eh A ver qué pasa Y pues muchas gracias Por estar viendo el video Y no se os olviden Dejen un like, suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Un gusto Uy, ou, o Uy, o